¿Señora McGrady? Sí, por desgracia. El profesor no acostumbra a tener niños en esta casa. Así que hay algunas reglas que deben seguir. No se puede correr ni gritar, deslizarse por el barandal. No toques eso, es una antigüedad. Y sobre todo, no debemos molestar al profesor. 96, 97, 98, 99, 100. ¿Listos o no? Aquí voy. ¿Listos o no? Imposible. 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 Gracias por ver el video.